Desde Iztapalapa, que es el municipio más poblado de México, enviamos un mensaje a las mujeres de todo el mundo, a las mujeres que gobiernan en sus localidades, a las mujeres que han luchado históricamente por un mundo distinto. Aquí en México, una de las luchas principales es contra la violencia hacia las mujeres, contra los feminicidios, contra la expresión más brutal de violencia que hoy sufrimos día a día. Tenemos que continuar exigiendo que el derecho principal de las mujeres es a la igualdad, es a vivir una vida libre de violencia, a garantizar como gobiernos locales, a nivel estatal y nacional, un país digno donde las mujeres puedan salir a la calle, disfrutar los espacios públicos y vivir libremente. La Alcaldía de Iztapalapa va de la mano con los movimientos de las mujeres que hoy están luchando por una vida libre de violencia. La Alcaldía de Iztapalapa también trabaja para garantizar una vida plena a las mujeres. La Alcaldía de Iztapalapa se pronuncia a favor de una vida libre de violencia y lucha, trabaja, acciona para que la vida cotidiana se transforme. Apoyamos y nos sumamos a las movilizaciones que las mujeres han convocado para transformar este país. Una democracia en nuestra ciudad y en nuestras alcaldías no puede funcionar sin la participación decidida de la mujer. Si hablamos de cambios en cada una de nuestras acciones, tiene que ser considerada cambios a favor de las mujeres. Esa es nuestra gran tarea.